Residencia temporal para estudiar, residencia temporal para invertir, residencia temporal como comerciante, residencia temporal por razones humanitarias, entre otras. Que ondas amigos, hoy traemos un nuevo tutorial. ¿Quieres ser residente temporal en El Salvador? El Salvador actualmente ofrece residencia temporal a ciertas personas. Puedes venir y ser residente temporal. Temporal por inversiones, residente temporal si quieres hacer negocios en El Salvador. Residente temporal por estudios y residentes temporal si quieres hacer comercio o negocios en El Salvador. Entre algunos otros que vemos acá. No olvides suscribirte. Nos vemos en la siguiente.